¡Morena! 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 Hoy voy a tocar en estos dos días un tema entre los tantos. Es decir, no es quizás ni siquiera el más importante, pero es un tema. Es la política. Claro, estamos en un centro de formación cultural, intercultural. Entonces me dirán, nos interesa más la cultura que la política. Pero la política tiene que ver con todo y creo que es el campo menos desarrollado. ¿En qué sentido? En general, la izquierda, no latinoamericana, sino toda, pensando desde el pensamiento de Marx en adelante, pues fue desarrollando una teoría de interpretación de la realidad que es la que permite, sabiendo que es lo real, actuar. Marx, que era en realidad un filósofo primero que estudió Derecho antes, no había pensado estudiar Economía, sino que fue casual. En el sentido que se fue dando cuenta la importancia, en especial, después de ser echado de Alemania, por escribir unos artículos sobre el zar de Rusia, que estaba en contacto con Alemania, pues lo echaron. Se fue a Francia, se fue a Francia, y en Francia ahí tomó contacto realmente con el mundo obrero. Y le llegó un pequeño trabajito de alguien que lo había visitado, pero no le había llamado demasiado la atención, que pasó por Francia para ir a Alemania a poner una sucursal de una fábrica de su padre, que tenía una fábrica en Bremen y puso una sucursal en Manchester, y se llamaba Engels. Engels le envía de Alemania, bastante más joven que Marx, y Marx tenía 26 años, un trabajo que se llama Esbozo para una crítica a la economía política. Y entonces Marx lee eso y dice, pues de esto no sé nada, y se pone a trabajar. Y de ahí salen los primeros manuscritos del 44 de París. Y de ahí en adelante empezó a descubrir, sin ser economista, siendo un abogado filósofo, comprometido pequeño burgués en la política, criticando aún el comunismo explícitamente en un artículo del socialismo, como cosas que todavía no le interesaban. Se fue dando cuenta el problema de la economía. Ahora es extraordinario cómo de inmediato él capta los temas fundamentales, pero eso sería muy largo. Lo cierto es que dedica su vida casi, desde el año 43 hasta el 82, casi 40 años, al desarrollo de la economía. Y en un manuscrito del año 61-63, que son seis tomos, es el segundo tomo de mis comentarios a Marx, está en la página. Por ahí le echa una ojeada para ver lo que significa leer un autor mes por mes y ver cómo va produciendo sus categorías. Pues yo puse a Marx como en un laboratorio de 1857 hasta su muerte y fui viendo mes por mes cómo iba trabajando. Una arqueología de sus categorías. Por eso es que Marx dice lo siguiente, de lo que se trata en la economía, es de hacer una crítica a todo el sistema de las categorías de la economía política burguesa. Eso es lo que hizo Marx. El capital es el desarrollo de algunas categorías, porque publicó el primer tomo de tres, que era la primera parte de cuatro, que era la primera parte de seis. O es decir, Marx publicó la 1.72 avapante de su proyecto. No es una exageración. Era la producción del capital, es la primera parte. La segunda era la circulación que nunca publicó y la tercera la realización. Pero esta era una primera parte del capital. Y después venían recién las otras partes. Entonces venía la competencia y venía el capital crediticio accionario. Y después esto era recién el libro sobre el capital. De tal manera que él publicó la primera parte, pero por tres eran doce. Y el capital después era la renta y después el salario. Y esto recién era el primer tema. El segundo tema era entonces ahora el Estado y la relación entre los Estados y el mercado mundial. Estos son seis partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y entonces desencuentra el proyecto era enorme. Y recién cuando llegara al mercado mundial llegaba a los concretos. Y de ahí podría haber empezado a hacer estudios más particulares. Claro, él cuando hace análisis concreto, pues de alguna manera sabía cómo se desarrollaba lo siguiente. Pero él solamente publicó el primer tomo del capital. Fue un trabajo de construcción de categorías. Es difícil que se los explique, pero les voy a indicar algo ahora. Hizo entonces la ciencia económica una crítica a todo el sistema. Voy a decir que hay un sistema. Hay un sistema de categorías a partir del cual yo puedo hacer un análisis, un estudio. Es decir, es un marco teórico. El capital es el comienzo del desarrollo de un marco teórico para hacer decisiones económicas o investigaciones. El capital mismo no era una investigación. Era desarrollo del marco teórico. Lo hizo en economía, pero no lo hizo de ninguna manera en política. No desarrolló el sistema de las categorías de la política. Más, no desarrolló la crítica del sistema de las categorías de la filosofía política burguesa. Y entonces el marxismo siempre analizó la política desde la economía. Y si hace... hoy es miércoles. Jueves, ya ni sé lo que soy. Jueves, ya ni sé lo que soy. Decían, pero yo tuve una sesión de seminario el martes, pero ¿qué día estoy? El martes anterior, mire, el mundo es chico. Tuvimos un seminario y justamente estamos viendo las teorías políticas de autores. Y a la compañera, a una alumna, le tocó la exposición de Marx sobre la teoría política de Marx. Y no se imaginan qué dificultad. Porque confundía continuamente lo económico y lo político, lo económico y lo político. Por ejemplo, puedo decir, la clase obrera es un sujeto político. Pues no. La clase obrera es una determinación económica. El asunto es cómo el obrero después funciona en un sistema político, que no es lo mismo que funcionar como obrero en un sistema económico. Y la dificultad que tenía porque continuamente iba confundiendo las categorías. Entonces, ante esta crisis teórica de a partir de 1989, la caída extravitosa del socialismo real de la Europa Oriental, porque China sigue en un sistema muy particular, pero son 1.300 millones. Voy a decir que si todos los socialistas del mundo eran unos 1.600, cayó en crisis apenas la Europa Oriental, que es muy poca gente, aún incluyendo Rusia, 250, y los otros. La gran parte de lo que es el socialismo real sigue funcionando, que es China y Vietnam del Norte, etc. Vietnam y Corea del Norte. Pero la teoría entró en crisis, y entró en crisis porque pareció que el sistema de socialismo real no había realizado su propósito. Y en América Latina especialmente, pues nos quedamos prácticamente desde ese año, y mire, ya vamos a cumplir 20 años. No se ha producido teóricamente casi nada. Como una teoría de izquierda que pueda volver a dar las categorías de interpretación de la realidad. En México mismo hay un partido de izquierda que es un desastre y ahora está dividido y todo. Pero yo más de una vez le dije al Rópez Obrador, que es un poco el liderazgo en México, tenemos que hacer una escuela de cuadros. Poner a la gente a hacer algo de teoría. No, dice, pero ustedes los académicos. Es un partido que no tiene ninguna escuela de cuadros. A 30 centímetros del sub, en Chiapas, hay una conferencia sobre el poder político y las instituciones. Bueno, hubo más bien choques eléctricos, porque la teoría no se está planteando ni desarrollando. Entonces, la izquierda no tiene teoría en la parte política. Está a renta de lo hecho hace años. Y eso que se hizo hace años hay que ponerlo en cuestión también, porque la situación latinoamericana y las grandes revoluciones, para mí justamente las más importantes, serían la boliviana y la venezolana. Y luego vendría a Ecuador, si es que se cumplen ciertas condiciones. Justamente habría que tener una teoría para empezar a analizar qué problemas se van dejando de lado para rectificar o no. En fin, son cuestiones de debate. Entonces, creo que hay una falencia, primero, de teoría. Hay que repensar cómo se hacía el análisis político desde la izquierda. La izquierda siempre estaba, en América Latina, en la oposición, fuera de la Revolución Cubana. Y habría que también ver las revoluciones, históricamente no lo voy a hacer, pero es interesante el ver la evolución. La Revolución Cubana de 1959, teóricamente, fue ortodoxa, fuera de las propuestas del Che Guevara. Y el Che Guevara quedó un poco descolocado de la Revolución Cubana. En fin, los soviéticos se hicieron presentes y teóricamente los cubanos no nos aportaron prácticamente muy poquito. No iba a decir nada, pero iba a decir muy poquito. Voy a decir, uno, yo he estado muchas veces en Cuba, he discutido todo, pero sacaban los libros de siempre y no se ve ninguna originalidad. Después, en 1969, 70, Allende, el Frente, en Chile, ahí sí hubo problema, originalidad, porque ahí hubo un llegar al poder desde elecciones. Y entonces tuvieron que entrar a la lucha política con la derecha y al fin Pinochet tronchó esto. En 1979 fue todavía más original el sandinismo. El sandinismo hizo ya cosas novedosas y especialmente al nivel de la cultura interpretar quiénes habían sido los sujetos de la Revolución, que eran campesinos y pequeños burgueses, y no había obreros en Nicaragua. Entonces ahí hay una cantidad de cosas novedosas. Y después ya tenemos que esperar prácticamente hasta el 1994 el zapatismo. Y en el zapatismo sí creo, teóricamente cambia todo, porque ahí sí no solamente no son campesinos y pequeños burgueses, sino ahora son en gran parte indígenas. Y entonces es una revolución muy distinta a todas las demás. Y después tenemos que esperar a 1999 la bolivariana y después al 2005 o 2006 a la Revolución Boliviana. Entonces, todo esto podríamos hacer un análisis de cómo se fue avanzando en muchos temas. Y uno fundamental, que ya fue puesto en cuestión por los franceses, es aquel tema del sujeto, el sujeto revolucionario. O sea, para el marxismo tradicional, el proletariado, que no es exactamente la clase obrera, habría que leer los textos de Agamben para ver la diferencia, el proletariado es mucho más amplio y casi es una formulación simbólica de la clase obrera. Pero de todas maneras, la clase obrera era el sujeto histórico. Y este sujeto histórico era un poco considerado como una sustancia que atravesaba la historia y que iba a cambiar casi por necesidad lo que acontecía. Bueno, esto, después de los altuserianos, pos-altuserianos, fue el gran tema. ¿Qué es el sujeto? ¿Cómo funciona el sujeto? Y eso me va a interesar muchísimo. Y entonces toda la escuela francesa, Ranciere, Balibar, todos van a estar planteando el tema del sujeto. Justamente el tema del sujeto es el que va cambiando en América Latina, porque en la Revolución Cubana, teóricamente, fueron los obreros que hicieron revolución, aunque tampoco fueron, pero había que decirlo. Pero cuando llegamos ya a la zapatista, por ejemplo, el sujeto no era el obrero de ninguna manera, porque en Chiapas prácticamente no hay obrero, era un pueblo indígena. Y me acuerdo yo la discusión, 15 días después del golpe, de la salida de los zapatistas en Chiapas que tomaron la ciudad de San Cristóbal, había un grupo como de 50 gente de la izquierda mexicana, y decían, ¿qué es lo que ha acontecido? Y yo propuse, y después hice una conferencia al grupo, sobre clase, yo lo formule así, clase y etnia. A ver, ¿cómo podemos trabajar con estas dos categorías que parecen tan extrañas? Era una novedad completa para la izquierda, empezar a pensar que hubiese un movimiento indígena que podía ser un sujeto. Entonces, el tema del sujeto sigue presente, y sigue hasta hoy. Y entonces, vamos a ver cómo funcionan estos temas. Ha habido un cambio, necesitamos una teoría, una teoría para explicar la revolución boliviana. Cuando Evo Morales dice, esto es una revolución cultural, pero ¿qué significa en ese sentido cultural? Y cuando uno lee las constituciones, me dan hoy la ecuatoriana, uno empieza a leer desde el comienzo. Dice así, el Ecuador es un Estado. Tenemos claro lo que es Estado. Constitucional de derechos y justicia, social, democrático. Tenemos claro que es democracia. Soberano. ¿Dónde se sitúa la soberanía? Independiente. Unitario, que sí que no es federal. Intercultural. Ese es el tema que se trabaja más aquí. Plurinacional, también se trabaja. Laico. Entonces, cuando uno va avanzando, hay un tema fundamental y muy bien explicado, muy bien explicado, pero a ver qué sentido tiene. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Me parece una formulación exacta, pero habría que pensarla. Y tenemos que tener categorías para explicarlo. ¿Qué significa soberanía? ¿Qué significa pueblo? Y que dice que es cuya voluntad. ¿Qué es voluntad? Es el fundamento, bueno, de la autoridad. Pero yo diría que se sitúa la autoridad al mismo nivel de la soberanía, ya lo vamos a ver. Este tipo de cosas en las que estoy indicando. O es decir, ¿hasta qué punto podemos dar cuenta de nuestras nuevas constituciones, de la relación de lo cultural a lo político? Lo político hay que desarrollar. Y no se ha desarrollado como Marx hizo el capital. Entonces, la pretensión un poco ilusoria, decir, miren qué pretensión, es hacer el capital de Marx. Pero no es la economía, sino hacer una teoría política que sea un desarrollo de las categorías. ¿Y cómo se hace esto? Les quiero dar un ejemplo primero en Marx. ¿Cómo Marx comienza a desarrollar sus categorías? La categoría fundamental del pensamiento de Marx es trabajo vivo. Y ya en el 44 lo plantea. Trabajo vivo es el sujeto humano en tanto corporalidad viviente. Ayer tuvimos la tesis sobre el color de la razón, ¿no? Una hermosa formulación. Pero realmente el tema es el color de la corporalidad. Porque la corporalidad humana tiene tamaño, peso, edad, sexo o género y color y muchas otras determinaciones. Pero una de ellas somos trabajo. Es decir, somos capaces de transformar la naturaleza y producir medios para reproducir la vida. Y entonces estamos en la economía. La primera categoría fundante de todas las categorías de trabajo vivo. Me acuerdo en el año 1985 en plena elaboración de Marx estaba en Berlín en el Instituto Marxista-Leginista de Berlín. Voy a decir, de los alemanes marxistas de la DDR en la época anterior a la perestroika. Entonces estaba ahí trabajando los inéditos de Marx en el archivo. De paso, dijo ¿y no hay ningún amigo cubano aquí? No, ningún cubano ha entrado en los archivos de Marx. ¿Cómo? ¿Y entonces cómo se hacen buenas traducciones? No me supieron explicar. Ningún cubano nunca trabajó en los archivos de Marx. Voy a decir, miren la soberbia de los soviésticos y de los europeos. La colonialidad de nuevo. ¿Un cubano cómo va a estar trabajando a fondo a Marx? No entraron a trabajar los manuscritos inéditos que el 50% de Marx está inédito. Y yo les decía, pues una reacción cuesta menos que editar todos los trabajos de Marx y no se habían publicado. Porque si se publicaban todos los trabajos de Marx, se venía abajo el marxismo leninismo. que era una teoría de la productividad dominadora. En fin, hay que leer Ginkgelammer y ver todo esto. El trabajo vivo se objetiva como trabajo objetivado. Y el trabajo objetivado es valor. Y hay el valor de uso por una parte, pero lo fundamental es el valor de cambio, que es la escisión originaria. Voy a decir, una cosa es producir la mesa para que sea útil, pero otra cosa es producir la mesa para cambiarla por algo distinto. Por ejemplo, por comida. Y el valor de la mesa cuando lo cambio por otro es valor de cambio. En esta escisión originaria de las categorías es que empieza la posibilidad de la injusticia y empieza la posibilidad del manejo de la economía. Entonces, son las primeras categorías del desarrollo que Marx va a hacer. Y va a ser un desarrollo de una atrás de otra. ¿Cuál sería en la política el tipo de categorías analógico a esto? Esto es lo que voy a presentar. ¿Y cómo se van a ir desarrollando las categorías de una política? Y una política que responda a lo que está pasando en América Latina y que leemos en los acontecimientos. Va a ser el desarrollo de un marco categorial para poder entender la política. esto va a ser las 20 tesis. Debo decir que este librito lo escribí en tres fines de semana para dar un curso a un grupo casi de 400 militantes hace tres, cuatro años después del cual ya no se hizo más teoría ya todos pasaron a la lucha electoral y mi idea de empezar a formar cuadros fracasó ante partidos de izquierda que son maquinarias electorales y no son partidos que eduquen a la gente y que tengan cuadros de formación y todo. Entonces esta es la primera idea. Entonces empiezo empiezo a decir cómo podríamos desarrollar las categorías distintas de las que se habían planteado para explicar al problema latinoamericano. y seamos críticos con respecto a mi discurso. Yo voy a usar muchos autores pero lo que me va a interesar es hacer una teoría para la revolución boliviana, venezolana, ecuatoriana y las que se van acumulando. Las que vienen. Es decir es un intento de pensar lo nuestro. Yo no lo podría haber escrito esto en el 2004 porque todo parte de un enunciado de Evo Morales. Él dice yo ejerzo un poder obediencial y muchos lo habrán escuchado. Cuando yo escuché eso dije me ha dado el nombre como ayer hablábamos de poner nombre a las cosas ¿no? Me ha dado el nombre del tema el poder obediencial que tiene mucho que ver con otro que dijo el Frente Zapatista. Dice a nosotros nos llegó desde las ciudades pues la doctrina esta de la democracia pero entendimos que los que mandan mandan mandando. De paso escrito dicho en un lenguaje poético como el del sub dice pero para nosotros los que mandan mandan obedeciendo. Eso lo dice el sub y los zapatistas pero eso lo remata Evo Morales al decir el poder es obediencial dijo algo más que los zapatistas porque dijo el poder y además obediencial entonces los movimientos sociales y el pueblo va a poder participar en política cuando tenga una visión positiva del poder eso me acuerdo que lo dije allá con el grupo de Wallerstein en Binghamton con muchos profesores norteamericanos todos de izquierda y me miraban un poco raro el poder puede ejercerse positivamente ahora puede fetichizar si se es dominador pero no lo es por naturaleza y si esto es así entonces los movimientos sociales pueden entrar en política porque tienen otra visión esto es lo que quiero explicar pero para empezar una primer categoría lo político pienso a debatir debe ser estudiado como un campo todos hablan el campo político pero la palabra campo es ya una categoría se hablaba en otra época la de Altucher y demás de las instancias ¿se acuerdan? instancia económica instancia política instancia ideológica la ideológica y la política eran supraestructural la economía era infraestructural instancias pues hay un texto de Engels en el prólogo del origen de la familia que Engels dice esto la última instancia de este instancia en la interpretación materialista de la historia es la vida y la vida inmediata no la economía la vida entonces le dije a Engels le pegó porque si no lo dejaba de lado voy a decir el tema de la materia y la vida ¿qué significa? que la vida es el contenido de toda acción el contenido significa la materia y el materialismo significa el contenido no la materia física el contenido de toda acción es la vida yo estoy hablando ahora explicándole cosas pero para que se entienda algo y para que luchemos para que el concepto de vida buena es perfecta es justamente el tema de fondo pero ese es el tema de fondo también de Marx y de la política que voy a explicar porque Marx llamaba al capital muerto y el trabajo vivo y el capital vivo el trabajo vivo era chupado por el murciélago del capital que se transformaba en capital muerto entonces era una dialéctica entre vida y muerte el contenido material en la vida entonces pero sin embargo yo no voy a hablar de instancias voy a hablar de campos y no va a haber tres ridículas instancias si no va a haber tantas instancias como sean necesarias va a ser indefinido y además no va a haber infraestructural porque Marx esto nunca lo tocó en serio la diadejía alemana tocó dos o tres veces el tema en el prólogo hacia la crítica a la economía política del 59 tiene una frase sobre la infraestructura no tiene una página del 57 a su muerte que escribió más de 10.000 páginas sobre explicar qué es infraestructura y superestructura no le interesaba porque lo político como Estado es lo que permitía que funcionara la economía si un obrero hace una huelga el policía viene lo mete preso o lo mete en la fábrica pero si no hay un policía que lo obligue pues no vuelve a la fábrica y que se termine el sistema voy a decir que la política es condición de la economía además lo que yo pienso también es condición de la política y es condición de la economía voy a decir no hay superestructura e infraestructura para Marx hay círculo mejor hay espiral de tal manera que lo político condiciona al económico y esto a lo ideológico pero ideológico y condiciona y es un círculo en que cualquier momento uno es una condición condicionada condicionante voy a decir si uno es abuelo es padre y es hijo pues esto es un círculo en realidad porque el padre es hijo de aquel y es a su vez padre del hijo pero este hijo va a ser del padre y esto sigue y yo no me puedo parar en un momento de decir esto es sincrónico es tiacrónico entonces las instancias las voy a reemplazar por campo y va a haber muchos campos de tal manera que el análisis pueda ser mucho más amplio no tan tan sucinto de esta manera y lo económico no es lo infraestructural porque aún más infraestructural que lo económico es lo productivo pues si lo económico es una relación entre personas de producción de la naturaleza pues si lo económico es una relación práctica entre personas personas una y dos en relación productiva con la naturaleza esto es técnico y esto es práctico es una relación práctico productiva lo económico y entonces lo económico sin embargo para por la parte práctica depende de la política y la política entra adentro de la economía pero la producción es lo más material porque lo que transformando la naturaleza produce satisfactores que consumo y con lo que vivo y produzco otros y entonces la producción es la parte más infra si pudiéramos hablar antes aún que la economía pero el mismo más dice y sobre todo en este caso es la vida lo que está detrás de la producción porque yo trabajo para permanecer en vida y a su vez produzco productos que me permiten permanecer en vida entonces la última instancia material en la vida ahora cuidado la política no va a ser una instancia material va a ser una instancia formal y va a ser distinta de la economía y por eso que va a haber relaciones aquí que no son como lo decía ese ese marxismo leninismo un tanto superficial yo vuelvo a marx mismo y de ahí repienso el problema latinoamericano entonces campo me va a permitir entender que es un campo es un modo de entrarle a la realidad la realidad es infinita en su complejidad y el ser humano tiene un cerebro muy limitado entonces no puede entender lo individual como individual eso lo decía Dunez Cotto y lo decían los grandes filósofos tendríamos que tener una subjetividad infinita teórica para poder captarlo y el ar un árbol como árbol individual distinto a todos los demás árboles y ponerle un nombre a cada árbol pero el árbol Juan también como lo hacemos con la persona no podemos lo categorizamos o decir homologamos los seres por conceptos y entonces los conceptos que son son mapas cerebrales de millones de neuronas que se conectan y yo digo agua y mi cerebro sabe lo que está diciendo y sabe todo lo que no está diciendo también o decir todo lo que no es agua yo entro a la realidad cortándola por concepto para poder decir aquello es un árbol ahí viene una persona caminando pero desen cuenta al decir una persona es un concepto y a su vez individual pero a su vez cuando yo digo bello es estético cuando digo vale tanto es económico cuando digo está dominado es político campos son totalidades de la realidad que yo corto abstractamente para entender una asociación de ideas entonces cuando yo digo campo político no es lo mismo que decir campo deportivo cuando pienso deportivo es gente jugando en algo que no es práctico campo político es uno campo económico campo estético etcétera lo interesante de la categoría es que me va a permitir en el análisis entrar a cruzar los campos primero primero el sujeto humano cada uno de nosotros puede entrar voy a hacer esta representación como si fueran discos el sujeto que es el tema que vamos a tener que saber clarificar cuál es el sujeto histórico cuál es el sujeto de la política pero por ahora vamos al sujeto individual cada uno de nosotros es una corporalidad viviente pero cumplimos funciones distintas por ejemplo en mi caso yo soy padre de familia en una familia en un campo familiar yo puedo ser ciudadano en un campo político yo puedo ser obrero en un campo económico yo puedo ser jugador de fútbol en un campo deportivo son todas funciones que yo cumplo y que sé perfectamente cumplir además cada campo y también tengo el campo cultural el campo cultural lo voy a poner como un campo aunque después se va a integrar en otras cosas más complejas yo sé perfectamente qué significa estar en cada campo cada campo tiene su lenguaje si es familiar uno llega a la casa hola qué tal ahí llegó el abuelo o el padre y ya se sabe cómo funciona porque si llegó la abuela o la madre funciona de otra manera y si llega la nieta o el hijo hay otra manera de arreglarse en el campo dejo el político en el campo económico uno entra por ejemplo como trabajador en una fábrica y marca su tarjeta y sabe qué va a hacer pero no es lo mismo como en la familia como en el partido de fútbol en cada lugar estamos cumpliendo funciones y nuestro cerebro tiene mapas que nos permiten funcionar o es decir la función en un campo nunca agota la subjetividad que es mucho más plena y es en el fondo infinita con respecto a campos puede haber indefinida cantidad de campos entonces no vamos a tener tres instancias vamos a tener muchísimos campos y esto nos va a dar una gran posibilidad de análisis mucho más grande del pasado y en cada uno a su vez cuidado vamos a tener sistemas entonces no es lo mismo un campo que un sistema un campo político puede tener muchos sistemas un sistema liberal y un sistema socialista o un sistema comunitario aymara puede decir el campo político puede tener internamente distintos sistemas y el sistema no es un campo de tal manera que el sistema político liberal es político pero tiene ciertas características propias justamente la teoría política del sistema liberal es el que voy a criticar pero el sistema liberal no es lo mismo que el capitalismo porque el capitalismo se está dando en un campo económico y el capitalismo es un sistema entonces miren como es si yo agarro un campo político político y lo cruzo ahora de esta manera con un campo económico el campo político y el campo económico y en el campo político está el sistema liberal por ejemplo que el señor John Locke empezó a a describir y a crear las categorías y en cambio aquí tengo en el campo económico un sistema capitalista que Adam Smith empieza a desarrollar de manera lógica en el origen de la riqueza de las naciones son dos sistemas distintos entonces yo puedo estudiar como el campo económico determina al político y decir el sistema económico tributario esclavista romano como determinaba el sistema del senado y de la aristocracia romana pero cuidado en realidad era un sistema económico que determinaba a un sistema político romano o en el caso de la burguesía el sistema capitalista pero también el sistema político liberal puede determinar al capitalismo y de hecho la revolución inglesa fue hecha por un grupo pequeño de burgueses que no era la mayoría de la población tomaron el parlamento y desde ahí empezaron a estructurar toda la sociedad e hicieron una determinación política de economía e hicieron en Inglaterra un país totalmente capitalista y en este caso la determinación política fue más importante que la económica o por lo menos hay que estudiar las dos pero la determinación económica sobre la política es material ya vamos a ver lo que significa y la determinación política sobre la economía es mucho más formal porque significa un manejo de instituciones intersubjetivas la política habla de igualdad dominación organización de las relaciones humanas eso es práctico en cambio la economía está organizando la relación de la producción con la naturaleza y los bienes es otro tipo de relación piensen ustedes si ahora le pongo yo otras determinaciones por ejemplo la determinación propiamente cultural aunque la cultura puede ser todo cuando yo hablo de cultura aymara estoy hablando de todos los campos pero también podría hablar de un campo cultural que sería el campo de la interpretación mítica de los grandes relatos simbólicos del modo como se ve la cosmovisión entonces esto también puede determinar tanto al sistema económico como al político y por supuesto esto también aquel etcétera y se complica esto al infinito puede decir yo simplemente voy a tomar algunos elementos para hacer un análisis por ejemplo la relación de la política y la cultura claro si tomo cultura en el sentido global lo político es parte de una cultura pero en ese caso estoy hablando de una totalidad de los campos cuando digo la cultura quechua ya es distinto digo esto es muy teórico lo que estoy hablando mi clase ayer fue histórica concreta esta va a ser abstracta y va a ser muy así determinada que es el poder entonces yo me pregunto y le aseguro que hay muy poca gente que defina el poder a fondo yo creo que el poder tiene tres determinaciones y en la cual ya digo toda la política tres es decir esto es como es como una espiral porque si entiendo lo que es el poder toda la política va a estar declarada desde el comienzo como cuando si yo acepto el individuo como punto de partida toda la política está determinada y ya completamente fetichizada no se entiende nada y por eso que no se entiende nada es un juego hecho a partir del mercado como competencia es decir los ingleses veían que en el mercado se vendían las mercancías y competían ya era el origen del mercado entonces veían a cada uno compitiendo con el otro tomaron eso como naturaleza lo levantaron como modelo y después oh milagro explicaban lo concreto pero lo concreto era el punto de partida del modelo era el mercado capitalista y también de alguna manera el parlamento que reproducía el mercado en una especie de mercado de ideas hay que partir de otro punto yo creo que el poder y entonces aquí sí que tenemos que ir a las grandes culturas que piensa de esto un agua que piensa de esto un maya un quechua un aymara un quiche todos los pueblos tres determinaciones y en estas yo creo que coincidimos la primera determinación hablo de determinación como en el sentido hegeliano marxista pero marxista también determinación es lo que hace que la madera que es la materia en forme de pronto al cortarla adquiera la forma de un rectángulo para una mesa es la forma que determina la materia eso es una determinación toda determinación es una negación voy a decir la madera una vez que la hago en forma de mesa ya no puedo hacer con esta madera una silla u otro objeto queda determinada como esto y niego todas las otras posibilidades claro también puedo agarrar y romperlo y hacer leña esa es otra posibilidad pero entonces ya no es mesa la determinación es lo que hace que la cosa se presente como eso la primera el poder es para mi voluntad de vivir y la vida está al fondo y los dioses originarios de todas las culturas egipcia mesopotámica china hindú aimara quechua y moderna también aunque no lo sepan es la vida y digo todo este este contractualismo que parte del individuo pero el argumento primero es todos somos individuos libres y que pasa cada uno lucha contra el otro y que pasa lo matan entonces hay que evitar la muerte entonces hacemos un contrato y parecería que el contrato es el primer paso no es el segundo el primero fue evitar la muerte y lo peligroso es por último la muerte nada más y es el criterio de nuestro cerebro el cerebro funciona neurológicamente pregúntenle a un médico o a un biólogo y lo dicen los neurólogos según el principio voy a la muerte viene un una bacteria me ataca el cerebro crea anticuerpos y si mata la bacteria se sanó y si no la mata y no la mata pues me mata a mí y el cerebro terminó se murió entonces el cerebro desde que hacemos la digestión luchamos contra la enfermedad sin tener ninguna noticia nuestro cerebro funciona tenemos conciencia ahí a 1% del nivel de nuestro funcionamiento del cerebro funciona con el criterio vida-muerte y si yo como un veneno en vez de un alimento pobre de mí pero ahí no es un juicio falso esto es alimenticio y era veneno me lo como y entonces ah miren que que errado hice un juicio falso no te moriste puede decir la vida no le dice a nuestro comportamiento ah mire es un juicio falso se muere y el otro lo ve morir y dice ah entonces no tengo que comer eso porque no es alimento es decir que la primera determinación del cerebro es alimento o veneno y no equivocarse porque no es un error cualquiera para que me pongan mala nota en el examen sino que es la muerte ese es el criterio entonces no se imagina usted hay que pensar la vida esto les recomiendo las obras que es el que ha planteado el principio de la vida a fondo pero el primer el primer dios del mundo egipcio era el dios de la vida y tenía en las manos una especie de cosa así no se si lo han visto en la hat se dice en egipto que también de paso es como una forma de cruz y acá los dioses agarraban y los frisos egipcios todos los dioses tienen esto agarrado en la mano y van caminando llevando esto y esto es la vida y el gran dios primero del dios viejo de los nahuas es el dios que da la vida y eso en todas las culturas la vida somos vivos y toda la política surge de la vida entonces un pueblo originario cuando uno dice esto es sabido además es lo nuestro es una política que tiene que ver entonces pero voluntad de vida es algo muy fuerte porque lo contrario es la voluntad de poder de Nietzsche de Schopenhauer de todo un pensamiento entonces la fórmula voluntad de vida es de Schopenhauer es el querer vivir y el querer vivir es el querer comer el querer beber el querer tener calor el querer tener casa el querer tener cultura los contenidos de la vida y la vida buena y la plenitud de todo eso y yo lo quiero y entonces si no quiero eso estoy en situación de suicidio me moriré lo que le da el impulso y la fuerza a eso que llevamos poder político va a ser la voluntad de un pueblo sumado unos con otros de la comunidad entonces yo voy a partir de la comunidad viviente y esto es una filosofía absolutamente de los pueblos originarios y también latinoamericana y además crítica a la modernidad que ha hecho un yo abstracto que se olvidó que tenía cuerpo y se olvidó que tenía vida y empezó a dominar esa naturaleza yo soy viviente entonces voluntad de vida aquí ustedes van a leer los textos cómo funciona en la primera esto es la fuerza del poder es lo que mueve a hacer cosas es lo que mueve a defender la patria cuando hay una invasión o es en la emancipación nacional es lo que mueve hasta a dar la vida por la patria ¿por qué? porque es la vida que se ofrende por la vida y no es de ninguna manera en suicidio entonces el primer contenido material no es la economía no es la producción no es nada de eso es la vida puesta como voluntad y aquí me podría quedar muchísimo tiempo porque debo decir que esto es tema del libro grande voy a decir las 10 primeras tesis aquí son 550 páginas entonces este tema de la vida me ocupa 40 páginas porque me agarro Nietzsche y Heidegger y cómo discuten y cómo de ahí se llega a la voluntad de poder y voluntad de poder es una voluntad ante otra voluntad la voluntad del señor ante la voluntad impotente del esclavo y entonces es la dominación y el concepto de poder como dominación es la voluntad de poder y esto es Nietzscheano y es muy bonito y es un tema que se usa mucho pero es un tema justamente que es expresado de manera magnífica genial Nietzsche es la voluntad de la modernidad es la voluntad que constituye a las colonias es la voluntad que está detrás de la conquista es la voluntad que está detrás ahora del capital y del liberalismo del desprecio del otro todo 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 es justamente esta voluntad Holloway lo dice muy bien y también es la voluntad sobre el otro pero es mucho más que solo sobre el otro pero después no sabe bien indicar que la voluntad lo que afirma es la vida y en ese sentido tiene razón Hobbes si en la comunidad unos luchan contra otros entonces se matan entonces ahí viene el segundo determinación la primera es la voluntad que es la afectividad no es la razón pero la segunda es la razón voy a decir decían los chinos si hay una piedra en el medio de un camino y cada uno tira para su lado de su lienzo o de su soga la piedra queda en el medio pero si decía un momentito vamos a tirar la piedra para este lado estamos de acuerdo porque tenemos que sacar la piedra estamos de acuerdo entonces todos agarran la soga la tiran se va de inmediato el acuerdo el contrato este segundo pues claro que es parte constitutivo del poder hay que estar de acuerdo dice la gente el pueblo unido jamás será vencido todas partes esa es la segunda determinación si no está unido pues será vencido y será vencido porque entonces el mismo ha debilitado su voluntad de vida porque cada uno tira para su lado sálvase quien pueda y nuestro pueblo es muy a veces educado en el egoísmo porque desde los conquistadores hace cinco siglos el poder lo tienen unos pocos y cada uno después corporativamente quiere tener un poquito de beneficio humillándose pero teniendo limosna y poder ir viviendo entonces no han pensado unirse y entonces el pueblo unido no será vencido y por eso es vencido cuando no está unido y decía el Martín Fierro por ahí los hermanos tienen que ser unidos esa es la ley primera si no se unen los de adentro se lo comen los de afuera era un dicho del gaucho de las pampas unidos entonces pero eso es el consenso de alguna manera lo que sea no es Habermas pero es una corrección de Habermas pero ese consenso va a producir el acuerdo el acuerdo va a significar lo válido y lo válido va a ser lo legítimo y lo legítimo va a ser lo democrático voy a decir estamos ya en la esencia de la política voluntad de vida que va a ser toda la dimensión también económica porque la política también organiza la economía para vivir pero también va a ser la cultura y la lengua y todo y todo son los bienes materiales mientras que en el consenso están las instituciones de la legitimidad y ese fue un punto que también la tradición marxista identificaba democracia con liberalismo y algunos aún dicen bueno la democracia liberal hay que corregirla para mí no para mí el liberalismo es un fetichismo antidemocrático que aparece como democrático así que yo no voy a partir de ninguna categoría liberal no voy a hacer un recauchutaje de liberalismo sino vamos a partir a cero en algo nuevo por eso que los zapatistas dicen y también todo nuestro pueblo se reúne la comunidad y cuando son pequeñas tienen que llegar a la unanimidad entre los zapatistas entre los mayas tienen que estar días discutiendo hasta que el niño de 12 años también esté de acuerdo vienen 5 y van a tomar un camión pero uno no quiere tomarlo tiene miedo y entonces pero si sube que no es problema tenemos que ir no no y se va el camión el bus y siguen discutiendo dicen son tontos esto no por qué perdieron el bus porque uno no quería subir y había que convencerlo eso son costumbres muy profundas de nuestros pueblos los mayas son así eso es el consenso eso es es lo que une a las voluntades segundo desencuentra entonces aquí estamos ya estamos al origen de una política que aún vamos a poder poner cuestión a la llamada democracia ateniense o la que ustedes quieran porque partimos de otros principios el tercer determinación del poder es la factibilidad puede decir hay que tener medios y medios técnicos de una comunidad es saber defenderse por supuesto y si es muy numerosa es tener un ejército por supuesto hay que tener un ejército y un buen ejército para que no se puedan invadir si es que el otro también tiene uno Costa Rica no tiene ejército tiene una buena policía porque en realidad no tiene miedo a ningún otro país México tiene en el norte al imperio y en el sur a Guatemala para que se necesita un ejército y si tuviera alguno no necesitaría tanques ni tantos soldados necesitaría misiles tierra-aire para los aviones norteamericanos que atacaran medio millón de misiles sería más barato que todo un ejército y con eso se defenderían muy bien los norteamericanos hicieron un escándalo porque había 100 misiles tierra-aire en Bolivia soviéticos a esos no les gusta nada y cuando invadieron Irak le dijeron a los rusos no me le venden los misiles y los rusos dijeron bueno lo que le habrán sacado yo no sé pero no se lo dieron porque si en Irak había 50.000 misiles no quedaba un avión norteamericano a los 5 minutos y no podían invadir Irak entonces hay que tener un ejército pero defensivo entonces hay que leer a Klausewitz el tratado de la guerra que tiene que ver con el Sun Tzu el gran tratado chino y decir la guerra defensiva es la gran guerra y el pueblo en armas es imposible de ser vencido dice Klausewitz y porque eso fue porque Klausewitz vio como los guerrilleros españoles derrotaron a Napoleón en la etapa de la independencia nuestra y Klausewitz quedó admirado y dijo esta es una nueva táctica y dijo el pueblo en armas no puede ser vencido eso no lo dijo el Chen y Lenin lo dijo Klausewitz entonces pero claro darle a un pueblo las armas supone que el poder lo tiene el pueblo y no le tengo ningún problema los suizos tienen cada uno su metrallador en su casa en su dormitorio y el domingo van a hacer ejercicio físico tiran al blanco y después lo ponen en su ropero y los suizos eran un gran ejército en el siglo XVII y XVIII eran mercenarios eran tan pobres en la montaña que lo único que hacían era venderse como mercenarios de los alemanes y por eso hay guardias suizos todavía en el Vaticano no es porque sí voy a decir factibilidad significa economía pujante ejército etcétera y no hay que tenerle miedo en lo que pasa que tendríamos que cambiar el programa de los colegios militares y en vez de comprar aviones y todo esto que usan Estados Unidos para agredir nosotros no vamos a agredir a nadie tenemos que cambiar toda la la estrategia e integrar la población como son los cubanos Cuba es inexpugnable por eso que no la han atacado la tienen que destruir toda para poder ocuparla porque si bombardean todos los centros cualquier cuadra sabe como defenderse y tiene armas a las dos horas entonces está difícil poder invadir a Cuba no es como Irak ahora una cosa miren que notable en la primera guerra de Irak el Bush Papa llegó hasta la frontera mató a 150 mil soldados pero dijo no me meto es mucho lío y se quedó fuera era el director de la CIA el hijo dijo está fácil entonces entró y los iraquíes no le ofrecieron resistencia llegó a Bagdad hemos triunfado y ahí empezó la guerra los generales iraquíes vencieron al Pentágono en estrategia militar le hicieron la guerra del pueblo armado y lo sacaron como un perro con la cola entre las patas eso es estrategia y eso también es política entonces miren que notable hasta hay que tener bien claro que significa un ejército de defensa no de ocupación de un pueblo entonces hay que cambiarle la cabeza a los militares en las colegias militares se entiende algo lo que estoy diciendo porque entonces si no decir como usted va a decir que los militares son buenos y con lo que nos han hecho pues nos han hecho como nos han hecho porque era una un ejército al servicio de la aristocracia y manejado por el imperio es un ejército de ocupación eso no funciona pero un ejército popular es mucho más barato y puede detener al imperio a un México también México podría ser invencible eso es factibilidad significa el político tiene que ser inteligente tiene que saber cómo resolver técnicamente cotidianamente las cosas eso es inteligencia creadora es que la política no va a poder evitar cuando alguien me ataque yo tendré que defender y entonces es como una cosa es la la estrategia defensiva y Klaus Ebeck dice la estrategia defensiva es la estrategia propiamente dicha no es la agresiva entonces se dice en una batalla los dos ejércitos son injustos porque luchan cuidado si yo estoy defendiendo un pueblo inocente esos son héroes los que atacan esos son éticamente los perversos son los que cometen la injusticia de tal manera que hay que prepararse y miren no es lo mismo Chávez jefe del ejército que Evo Morales que no es jefe del ejército pero entonces Hugo Chávez tiene mucha seguridad porque tiene el ejército entonces esa seguridad no es buena para la política muchas veces porque entonces yo puedo exacerbar un poco mi voluntad en cambio Evo Morales no es jefe del ejército y tiene que ganarse el ejército entonces tiene que ser mucho más político pero el ejército ve que las cosas van muy bien económicamente en Bolivia no se imagina usted hace tres años tenían 800 millones que se yo de presupuestos y ahora tienen tres veces más y eso simplemente porque con un puro gobierno nacionalista han crecido enormemente de un punto de vista económico y ahora van a invertir mil millones de dólares para la industria del petróleo y el gas todo esto hay que tomarlo con cuidado pero veía yo una exposición del Álvaro García Linera sobre la situación económica y nunca Bolivia ha estado mejor que ahora eso significa capacidad de administración eso es factibilidad entonces porque puede ser muy bien intencionado y después es un ingenuo y comete errores graves y no sabe gestionar y no sabe ahorrar también la riqueza del país y entonces no ejerce el poder el poder la riqueza del país